¿Tú crees que la gente seguro piense de que...? ¿Qué? ¿Que somos vloggers? ¿Que somos famosos en algún lado del mundo? Ya sé, te dije que el dios me dijo que sacaba un selfies con él y que la gente le de que es súper amable ¿Cómo? ¿Quién? Ah, el muchacho Sí Oye, ¿qué es lo más chido que tienes para ponerte? Es un dos piezas, un polvo de burgundy ¿Es un swimsuit? No, es un long skirt con un off-the-shoulder top ¿Dónde vas a usar eso? No sé siquiera, probablemente, no sé siquiera ¡Oh, mierda! ¿Qué pasa? No sé, estoy pensando de que apenas de que me voy a poner cuando vayamos ahí Supongo que como unos shorts, pero también tengo un... Para nuestros vehículos, tenemos que tomar sandos, swimsuites, y... Necesito que comprar unas pantallas de agua ¡Energy! He's very worried about the jet lag for us Let's look at the video now ¡Ah! Swipe up No, es que... Es que fue una señora que estaba de que no vestía tan cool ¡Hola Bali! ¡Ah! 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 ¿Qué te digo? ¡No! ¿Qué te digo? ¿ flesh? ¡No gluten! ¡Esta es como yo sin ti! ¿Es tu madre una chica? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!